Tengo el corazón enamorado y no se cansa de nombrarte Pasa, pasa el tiempo y solo me habla de ti Y si te nombro antes era solo a ti Distintos naturales se despiertan bajo el sol El hombre y la mujer se amen, así lo quiso Dios El amor mío se va contigo, a donde te encuentres, aquí yo estaré El amor mío se va contigo, a donde tú vayas, yo te seguiré Ahora y siempre, oh yeah, será hasta la muerte, oh sí Tan pronto apareciste un día, yo ya te imaginaba a mí Y le pedí un deseo al cielo y el cielo respondió Que en este es un espacio grande, tan grande que parece el mundo El nuestro es un amor profundo, como nunca, nunca existió Yo quisiera estar contigo siempre, aferrarme a ti desesperadamente No sea que la vida nos sorprenda y nos deje en soledad El amor mío se va contigo, a donde te encuentres, aquí yo estaré El amor mío se va contigo, a donde te encuentres, aquí yo estaré Esta cosa que siento mujer, es por ti, oh yeah, es por ti, oh yeah ¡Suscríbete al canal!